I don't want a lot for Christmas, there is just one thing I need, I don't care about the presents, underneath the Christmas tree, I just want you for my own, more than you could ever... Ya estoy en España, pero mi amiga Marta no lo sabe, así que me voy a presentar de sorpresa en su casa, a ver qué pasa. ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Cabrón! ¡De que ha pensado que sí ha tardado! ¡Está que hasta tarde con la pica! ¡Ah! 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 ¡Ah!